y le toca el turno a la ipad mini generación 5 esta tableta en el 2021 100% recomendable y vale la pena para todos aquellos que les gustan lo que son las tabletas vamos a recapitular rápidamente primero lo que es el precio esta tableta cuando salió amigos estaba costando promueve 699 dólares hoy en día la puedes conseguir hasta por 325 350 dólares un regalo total y cuáles son las especificaciones que trae esta tableta pues 7.9 pulgadas de pantalla resolución de 20 48 por 15 36 procesador extremadamente poderoso a 12 bionic viene en diferentes tamaños de memoria interna pero la más barata será de 64 gigabytes tiene ese tu sistema de apple ipad o es por otro lado escaneador con la huella para aquellas personas que les gustaba ese sistema y que ahora pues ya no les gusta o prefieren ese sistema en vez del face id esta tiene lo que es el escaneamiento de la huella a por otro lado vienen tres colores plateado gris y blanca tecnología de pantalla retina display tienes de 10 horas de batería de uso continuo 7 megapíxeles con fotografía vídeo en 10 80 a 30 marcos 8 megapíxeles con la cámara frontal y ustedes verán viendo lo que son ejemplos de fotos de vídeos que tomamos por otro lado una de las cosas a resaltar es que esta máquina cuando salió si ustedes se fijan en los números de benchmark esta máquina prácticamente arrasaba arrastraba a todas las tabletas de ya sea la de la de amazon la fire también las android de samsung las arrastraba a todas en términos de benchmarking por otro lado una cosa a resaltar que no podemos tapar el sol con la mano y negar es que los productos de apple retienen su valor con el tiempo esta es una tableta que hoy en día a pesar de que ha bajado de precio todavía retiene cierto valor en comparación pues con productos como android lamentablemente pues pierden el valor más rápido extremadamente liviana pesa pesa solamente prácticamente media libra extremadamente delgada los bordes redondeados también lo personal no me gusta el diseño nuevo de los iphone y el diseño uno de las ipad que ese plat flat o como cuadrado a lo que son a los lados porque me parece que cuando lo tienes agarrado con la mano te lastima un poco lo que es la mano me gusta más este diseño redondeado de antes igual muy 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 bonita por otro lado las bocinas de esta tableta son extremadamente poderosas con media libra y 7.9 pulgadas de pantalla esto es extremadamente portable la puedes llevar contigo en el carro te puedes sentar en un sofá a leer te puedes acostar en la cama a leer te puedes poner a tomar a tomarte tu café y leer tela en la mañana sin ningún problema la puedes tener sostenida en la mano por buen rato y no te va a afectar no te va a sentir que tienes algo pesado en la mano extremadamente portable por otro lado hablar un poco pues de lo que son ejemplos de fotos y vídeos como ustedes se han dado cuenta definitivamente hace buen trabajo a nivel de fotografía 7 y 8 megapíxeles y a nivel de vídeo nada mal y pues obviamente nos ofrece ese excelente hdr a nivel de lo que son juegos gráficos no tuve ningún problema en lo absoluto jugué call of duty y mueve los los juegos extremadamente bien este procesador a 12 bionics sinceramente ya era demasiado poderoso y cualquier juego de altos gráficos lo vamos ver sin ningún problema habiendo vídeos de youtube sin ningún problema también hasta resoluciones de 8k las podía tocar sin ningún problema la resolución de pantalla realmente vendría a ser una resolución de 2k así que realmente pues se puede ver vídeos en en resolución de 2k a pesar de que sean vídeos en resoluciones más altas por otro lado los nits de brillo si no me equivoco son como 500 o 600 aproximadamente y fíjate que en exteriores no he tenido ningún problema fácil de poder ver leer a pesar de estar en un día soleado bajo ninguna circunstancia he tenido ningún problema tiene puerto de audio 3.5 a pesar de ser extremadamente delgada y pues realmente muy 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 contento con el desempeño muy contento con lo que ofrece de vídeo sobre todo al hacer face time la resolución es buena 1080 buena resolución de pantalla a buenos gráficos buenas bocinas buena batería yo utiliza esta tableta todo el día mirando vídeos de youtube y le he sacado fácil entre 8 a 10 horas de uso así que conclusiones finales la recomiendo al 100% una tableta que cuando salió como te digo que está un promo de 600 y tanto dólares hoy en día la puedes conseguir prácticamente por la mitad y vale muchísimo la pena sobre todo aquellas personas que querían comprarse la nueva ipad y que cuesta pues a 600 y tantos 700 dólares quieres una tableta apple quieres buen desempeño quieres buenas bocinas quieres buena resolución de pantalla quieres buena batería definitivamente esta tableta vale muchísimo la pena muy portable delgada liviana así que lo tienes amigos definitivamente échale un vistazo préstale atención a la ipad mini de nación 5 definitivamente que todavía en el 2021 vale la pena al 100% gracias por este vídeo suscríbete por más si te ha gustado darle like compártelo sígueme por instagram para que seas mi amigo y luego matar algo más chao chao